Música Me enteré por medio de una persona que participa en los comentarios de uno de mis videos en el canal Youtube que alguien me invitó a debatir me remite un enlace de un canal también Youtube de nombre énfasis de la verdad un video titulado puede una mujer predicar o ser pastora debate su conductor un amigo de nombre Víctor Manuel Banda quien rivaliza argumentativamente con el señor Alexander Escobar Cerrato hace mención de este su servidor primero quiero enviarle un saludo diferencial si me llega a escuchar o alguien le hace llegar este comentario ya que como persona goza de mi respeto veo que se comporta como un caballero y guarda el orden en los debates en lo que he visto hasta ahora de ese debate el señor Víctor Manuel argumenta basado en algo que él llama entre comillas esquema ministerial fijo e ininterrumpido trata de hacer una especie de recuento histórico demostrando que antes de la ley en la ley y cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal llamó a varones para el ministerio y nunca mujeres con ello pretende dar asidero del por qué una mujer no puede ejercer el pastorado ni enseñar en fin que no puede tener liderazgo en el minuto 18 a los 55 segundos hasta el minuto 19 44 segundos dice esto cito es un esquema ministerial fijo e ininterrumpido forzar algunos pasajes de la Biblia para romper este esquema que está a la vista de todo cristiano es ponerle una prenda de vestir a una persona que no es de su talla a fin de cuenta puede entrar pero solo forzándola y no será acorde a la persona uno de los canales de youtube que he visto forzar las escrituras para que digan algo que no dice es el canal llamado camino de santidad en donde el predicador Omar Duaret intenta fallidamente respaldar que una mujer si puede predicar ojalá un día él se anime a debatir en vivo conmigo fin de la cita yo no tengo dudas que el señor Víctor Manuel Banda es un hombre inteligente muy capaz además versado en la argumentación pero cometer un desatino como este deja mucho que desear cuando el señor Banda arguye con su terminología entre comillas esquema ministerial fijo e ininterrumpido y afirma que estoy forzando algunos pasajes de la Biblia porque rompo con ese esquema entonces según él es un intento fallido de mi parte para respaldar que una mujer si puede predicar no sé si alguien compró ese argumento no sé si alguien lo tomó como verdad pienso que sí todo aquel que de manera obstinada piensa que la mujer no puede predicar o ser pastora estará de acuerdo con el señor Banda todo aquel que es simple como dicen proverbios que el simple todo lo cree lo toma como algo cierto pero todo aquel indistintamente esté en el bando que cree que la mujer no puede predicar o ser pastora o en el otro bando que asegura que la mujer si puede predicar o ser pastora pero ama la verdad busca analizar por el espíritu si estas cosas son ciertas hay que aclararle al amigo Víctor Manuel Banda que el recuento histórico de la Biblia no refuta a lo que está codificado lingüísticamente en ella ya me explico el señor Banda ni siquiera intenta usar el contexto histórico en el sentido gramatical es decir el contexto histórico gramatical se basa en analizar en el tiempo que fue escrito el texto que fue lo que ocasionó o que indujo al autor escribirlo su entorno cultural social económico espiritual o la problemática entre otros además de lo que tenía en mente el autor para plasmar las ideas en letras eso podría estar más cerca a lo que está en el orden estrictamente filológico lingüístico pero el arqueo el balance el repaso histórico solo ayuda para entender como fue interpretado lo que fue escrito como es que lo entendieron como se mantuvo en el tiempo o si se distorsionó que tiene eso que ver con la argumentación que hago en mi video titulado la mujer si puede ser pastora según primera de corintios capítulo 14 verso 34 y 35 y primera de timoteo capítulo 2 desde el verso 11 al 15 yo no abordo ese tema haciendo un recuento histórico sino que lo analizo en su sentido gramatical el texto dentro de su contexto así que ¿cómo cree que basándose en un repaso histórico pueda refutar lo que está argumentado en un sentido gramatical? el valor semántico tiene mayor peso autoridad que el recuento histórico y permítame demostrárselo Mateo 5 43 dice oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo si vamos al recuento histórico de aborrecer al enemigo tendría más fuerza por el tiempo de práctica que lo que está estrictamente establecido en palabras en lo semántico Abraham aborreció a sus enemigos antes de la ley Abraham cuando su sobrino Lob fue apresado agarró espada y a sus siervos e hizo guerra contra los secuestradores Moisés antes de recibir las leyes mató a un egipcio también inició la matanza a los que hicieron el becerro de oro David y muchos en la ley mataron y aborrecieron a sus enemigos David dijo Salmo 69 desde el verso 22 sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance sea su palacio asolado en sus tiendas no haya morador David deseó que sus enemigos cayeran en sus redes y que Dios derramara su ira sobre ellos David no estuvo dispuesto a bendecir a los que lo maldecían como si lo hizo el Señor Jesús si vamos al recuento histórico como autoridad primaria entonces tiene más peso que lo que dijo Jesús Mateo capítulo 5 verso 43 y 44 dice oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen pregunto que tiene mayor peso lo que se practicaba antes de la ley durante la ley o lo que dijo hace dos mil años el Señor Jesús yo no vacilo en afirmar que tiene más valor lo que el dijo que el recuento histórico por ser el Señor Jesús la autoridad suprema aunque tenga menos tiempo en la práctica ese mandamiento con la lógica del amigo banda pues tiene más valor lo histórico con ese criterio entonces ha de mantenerse fijo e inalterable las prácticas y leyes aunque Jesús las cambió al pronunciar sus mandamientos es decir su valor semántico lo serio sería revisar que mandamientos continuaron en vigencia y cuáles no y como se hace esto respuesta en su codificación lingüística el Señor Víctor Manuel Banda pretende refutarme y asegurar que estoy forzando las sagradas escrituras basado en su entre comillas esquema ministerial de liderazgo y enseñanza consecutivo en toda la Biblia cuando jamás lo emprendo de esa manera en mi vídeo ya mencionado voy a usar sus propias palabras abro comillas creo que está poniendo la prenda a alguien que no es de su talla a fin de cuenta puede entrar pero sólo forzándola y no ser acorde a la persona cierro comillas él está forzando con un recuento histórico a algo que fue argumentado en su sentido gramatical son dos cosas diferentes son enfoques diferentes pero claro el Señor Banda me acusa de forzar las sagradas escrituras voy a entrar a su propio terreno voy a argumentar en el enfoque que él llama esquema ministerial fijo e ininterrumpido es decir desde un recuento histórico y notaremos si tiene inconsistencia hendiduras que resquebraja la base en la que pretende cimentarse fíjese que en su primera premisa dicha en su primer bloque de participación alega que desde el patriarcado y también en la ley mosaica fueron varones y no hembras lo que Dios llamó al ministerio del liderazgo y la enseñanza es por ello que le llama según sus palabras esquema ministerial fijo e ininterrumpido si fuera cierto lo que dice él mismo se contradice si es por ser varón él dijo en su segundo bloque cito tenemos de ejemplo al rey usías en segunda de crónicas 26 que usurpa la función que sólo les corresponde a los sacerdotes esto es ofrecer incienso y la pena por tal usurpación fue la lepra y ser destituido del trono sin importar que él haya sido un hombre de dios fin de la cita si el esquema ministerial fijo e ininterrumpido era indispensable ser varón como pretende hacerlo ver el señor banda pues era acaso el rey usías una mujer y eso fue lo que causó que le diera lepra y fuera destituido del trono pero la biblia me dice que el rey usías era de género masculino pienso que puedo decir acertadamente que el señor banda si intenta fallidamente en defender la autoridad masculina con argumentos muy forzados siento como deber explicarle al señor banda que es injusto impropio incorrecto indebido desacertado solo recurrir al género como recuento histórico se debe ser justo el esquema ministerial fijo e ininterrumpido no era solo ser de sexo masculino si eso fuera cierto el rey usías jamás se hubiera metido en problemas si el esquema ministerial fijo e ininterrumpido era ser varón entonces todas las demás tribus que conformaban a israel no habían más hombres solo solo la tribu de levi tenía hombres pueden ver que llevo hasta el absurdo tal proposición hay que ser honesto fíjese que reconozco que uno de los requisitos en el sacerdocio levítico era ser varón no me cuesta reconocerlo trato de amar y ser consecuente con la verdad como temeroso de dios no debo sostener el diálogo herístico que es el diálogo herístico es una rama del debate social en el cual la principal motivación es la victoria sobre un oponente no me interesa ganar echando abajo la verdad me interesa exaltar la verdad y si estoy equivocado pueda dios darme la valentía de reconocerlo y no mantener una actitud con tu más ya que la biblia nos dice que en los últimos tiempos habría muchos contumases sabemos que la palabra contumás significa que alguien sabiendo que está equivocado persiste en el error pero no solamente era el género el único requisito a lo que el señor Víctor Manuel llama esquema ministerial fijo e ininterrumpido porque al reconocer que el rey Hucías sufrió tal desaprobación de parte de dios siendo masculino demuestra irrefutablemente contundentemente que no era prioridad el sexo además tenían que ser levitas por ende judíos para participar en la administración de las cosas sagradas tenían que ser libres no debían tener imperfecciones físicas entre otros Hebreos 7 12 porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley Hebreos 7 12 refuta contundentemente al señor Víctor Manuel Banda si el señor Banda no es consciente del significado de la palabra fijo y de la palabra ininterrumpido entonces hay que remitirle lo que dice la Real Academia Española cito fijo primera acepción es un adjetivo que significa firme y asegurado segunda acepción es un adjetivo que significa permanentemente establecido sobre reglas determinadas y no expuesto a movimiento o alteración fin de la cita y el significado de la palabra ininterrumpido es este cito es un adjetivo que significa continuado sin interrupción fin de la cita la Biblia dice que hubo cambio de sacerdocio eso hace que el esquema ministerial fuera interrumpido sería ininterrumpido si el sumo sacerdote continuara siendo levita pero resulta que el sumo sacerdote de la gracia es de la tribu de Judá eso interrumpe el esquema ministerial refuta al señor Víctor Manuel Banda además el sumo sacerdote ya no está en el Israel terrenal sino en el cielo eso interrumpe el esquema ministerial que había en el pasado ya no hay sacerdotes para cuidar los utensilios ni para cuidar las puertas y el templo ahora el ministerio es según el orden de Melquiseded y los ministerios según Efesios 4 11 son apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros distintos a los que habían en la ley eso interrumpe al esquema ministerial eso no le hace fijo ni ininterrumpido eso interrumpe el esquema ministerial no hay continuidad no solo los apóstoles no eran de la línea levítica sino que también se incluyó a los gentiles en el ministerio eso jamás puede llamarse esquema ministerial fijo e ininterrumpido si todos estos requisitos fueron cambiados ¿por qué el señor banda persiste en respaldarse en algo que es insostenible? ¿puede él negar los cambios en el ministerio? lo único que no cambia para él es el género pero lo demás que también eran requisito del esquema ministerial fijo e ininterrumpido si han cambiado y espero por honestidad que no quiera negarlo ¿por qué esa posición tan tan intransigente obcecada e inconsecuente en lo que respecta al género? todo lo demás cambió pero el género según su lógica no puede cambiar bueno quiero decirle al señor banda que ya captó mi atención me menciona en el segundo bloque de su participación en el minuto cuarenta y nueve a los veinticuatro segundos hasta el minuto cincuenta y cincuenta y un segundo allí reconoce que no sería complicado desmentirme pero en el primer bloque dice cito en donde el predicador Omar Duaret intenta fallidamente respaldar que una mujer si puede predicar fin de la cita primero afirma que he forzado las sagradas escrituras basado en su entre comillas esquema ministerial fijo e ininterrumpido luego dice que no sería complicado desmentirme al reconocer que no sería complicado desmentir la interpretación que sostengo está admitiendo que hasta ahora no lo ha hecho ya que ha tomado la iniciativa de invitarme a un debate veo también que ha propuesto el tema cuando dice cito claro que no es complicado desmentir la interpretación de este predicador ya que solamente hay que recurrir al contexto de todo el contenido de primera de timoteo para ver cómo se viene la explicación de este predicador Omar Duaret fin de la cita pues acepto el debate el tema entonces sería abordar a primera de timoteo capítulo 2 desde el verso 11 al 15 en su contexto lingüístico el contexto estrictamente lingüístico es aquel que está alrededor de las palabras las oraciones o los textos en el campo semántico se puede uno apoyar en el contexto histórico si guarda relación armonía y apoya lo gramatical no usar el recuento histórico como por ejemplo que en la ley no había sacerdotisa sino sacerdote eso no guarda relación no tiene nada que ver desde la perspectiva gramatical pero vamos a hacerlo más emocionante vamos a hacer honor a la campanita que coloca al final de sus cápsulas como si fuera un ring de boxeo en la sinopsis del video también dice debate cuerpo a cuerpo vamos a generar expectativas como cuando está por ocurrir un gran evento pugilístico boxístico supongo que como buen mexicano estará al corriente de las propagandas cuando va a ocurrir una pelea aclaro que por aludir su gentilicio es porque es bien conocido lo bueno que son los mexicanos en ese deporte no vaya a mal interpretarse que es algo como una pugna exaltando el nacionalismo vamos a realizarla con tiempo y sabe lo que voy a hacer para seguir despertando interés voy a comentar algunas cosas que dijo en su debate en próximos programas y que no guardan relación con el tema que vamos a lidiar hay peleas que la titulan la pelea del año a otras le dicen la pelea de la década y a otra la pelea del siglo hagamos esto muy bien para que cuando se dé sea algo que despierte interés se puede tener diferencias pero a la vez se pueden tratar con respeto y altura a los espectadores si tienen un nombre para titular este debate pónganlo en los comentarios del vídeo es posible que el señor víctor manuel banda y este servidor podamos llegar a un consenso al respecto y permitir el nombre más ingenioso que la gente sugiera eso sí no creando una pugna o rivalidad de sexo de géneros eso no sería un fin noble que persiguen las personas que aman a dios el título del programa respuesta al apologista víctor manuel banda y quien les habló su amigo omar duaret no duaret duaret su amigo omar duaret no no no